Dale, dale, dale Pégale el truquetazo ahí Ya viene, ya viene Ahí está, ahí está el de blanco, mirá Ahí está el de blanco, ahí está el de blanco Espérale, espérale Espérale, espérale Allá está el de blanco ¡Al suelo! Espérale ¡Al suelo! Deja'le los cuetaces así, hueputa, no le tengas ni piedad No, 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 no No, 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 no Ya está el de blanco Espérate, espérate ¡Que se arraiga tu madre, hueputa! ¡Ya, embriagó esta de blanco, no jodas! ¡Ya, embriagó esta de blanco, no jodas! ¡Ya! Ya, embriagó esta verga, no jodas ¡Hijueputa, asesino! ¡Dame tu madre, hijueputa! ¡Me la voy a escullar y le voy a poner a trachete el mejor que voy, hijueputa! ¡Que se rinde tu madre!